Este mes es todo reciclado, todo con materiales que desecha la gente y lo construimos. Fue por un fotógrafo que vino y me dijo, ¿a quién no te animás a hacer? Y me dice, sí, vení la otra semana que lo hacemos. Y apareció y el mes se volvió loco. Todo reciclado, tiene parte de amortiguadores, engranaje, protectores de cárter, tener una garrafa, alambre torsionado uno por uno, todo tallado a mano. Vienen, sacan fotos, paran autos, a la madrugada la gente que es en los fines de semana, se abraza yo con Messi, es una alegría parecer para agarrar un pan. En Jujuy hay una polémica en la Copa Local porque salieron campeones, pero deberán volver a jugar. Y es un plan que recibí, donde saca una resolución el secretario de Deporte, Hugo Flores, en la cual deja sin efecto todo lo que se realizó en la ciudad de Perico con respecto a Copa Jujuy, la instancia local y la instancia regional. Y bueno, cuando nosotros nos inscribimos a este torneo, nos inscribimos como solicita en la página de la Secretaría de Deporte, vía online y luego las inscripciones que facultaba al municipio a recibir la documentación. Y bueno, presentamos todos los papeles en tiempo y forma, se jugó la instancia local, el municipio organizó la instancia local, nosotros participamos en ese torneo donde fuimos campeones en la etapa local y como había una asociación que tenía equipos de fútbol, también tenía que realizar la etapa local y jugar el campeón del torneo que organizaba la Muni y el torneo que organizaba la asociación. Pasó el tiempo, porque todo tiene un tiempo, la etapa local no organizó la asociación, sí organizó la municipalidad, bueno, fuimos los justos ganadores, ganamos a talleres de Perico. Y cuando llegó el momento de jugar la instancia regional, el profe Sebastián Galván, que coordinaba con el director de deporte de la ciudad de Perico, la instancia regional, al no haber el campeón del otro lado, bueno, fuimos representando a Perico. Jugamos la instancia regional donde participaron todos los municipios del Valle, Monterrico, Aguascaliente, Perico, San Antonio, el Carmen, y bueno, y Palpalá no participó, porque bueno, a instancia de que le comunicaron en el momento del torneo que no iba a ir, que iba a jugar acá en Jujuy. Lo que fundamenta en la resolución el secretario de Deporte es que no había documentación, no estaban los papeles al día, falta de presentación de algunos papeles, los cuales nosotros tenemos todos desde el primer día que participamos en el torneo. O sea, y esto no solo afecta a nosotros, afecta al fútbol infantil femenino de Copa Jujuy, que el campeón era Talleres de Perico, nosotros en el fútbol infantil categoría 2010, éramos los finalistas, no éramos los campeones, porque quedó la final, como eran los dos clasificados, quedaba pendiente la final en la regional, jugar contra Atlético del Carmen. Entonces, hoy día está desestimando todo a instancia de falta de papeles.